La voluntad del fuego aún arde. La reunión predestinada en la cima de un gran acantilado, Naruto y su equipo estaban uno al lado del otro mientras contemplaban la pequeña y tranquila ciudad de Banaro. La ciudad en sí parecía tener un viejo tema del lejano oeste, al menos el equipo lo había asumido por las películas que habían visto durante su juventud. Debido al hecho de que estaban basadas en meras fantasías la ciudad estaba rodeada de vastos bosques y enormes rocas que miraban hacia arriba en diferentes direcciones, conocidas como Banana Rock según el mapa que Naruto había recogido en una ciudad anterior el equipo estaba situado en la más alta de estas rocas. Habían pasado unos 30 minutos desde que detonaron las etiquetas explosivas en el escondite de Orochimaru, y gracias a la barrera que Naruto había puesto, parece que nadie se dio cuenta de lo que había sucedido esto era de esperar ya que la barrera no solo impedía que el sonido viajara, sino que también limitaba que cualquiera de las vibraciones desde el interior de la tierra llegara fuera de ella. Este lapso de tiempo le había dado tiempo al shinobi del equipo para que su chakra se regenerara, así como para recuperarse de cualquier herida o estrés mental que hubieran acumulado durante el transcurso de la misión. Por los niveles de chakra que Naruto pudo sentir, la mayoría de los aldeanos dentro de la ciudad eran civiles sin embargo, hubo algunas firmas que podrían estar al borde de los niveles de shinobi esto significaba que o realmente eran shinobi y estaban suprimiendo su chakra, tenían entrenamiento shinobi pero no tenían afiliaciones con ninguna de las aldeas, eran nuke ni no eran shinobi retirados estaban demasiado arriba de la ciudad para que Naruto pudiera sentirlos con precisión con su Aki, así que iban a tener que hacer esto a la antigua. Pero antes de eso, creo que sería mejor si reuniéramos todos los pergaminos de almacenamiento y los enviáramos de regreso a Konoha en caso de que algo salga mal con esta parte de la misión, aunque no puedo evitar sentir que algo sucederá pronto. Eso puede ser solo mi imaginación. Naruto habló mientras se alejaba del borde del acantilado, hacia el medio y se arrodilló sobre una rodilla donde comenzó a sacar los numerosos rollos de almacenamiento de la bolsa de armas y los bolsillos de su chaqueta antibalas. Los otros miembros lo siguieron lentamente y replicaron sus acciones no sabían exactamente por qué, pero había una extraña sensación de presentimiento en la boca del estómago, esa fue la única razón por la que no descartaron las palabras de Naruto como mera paranoia, aunque eso todavía planteaba la pregunta de cómo llevarían los pergaminos a la aldea. Después de que todos se vaciaron los bolsillos, 10 pergaminos de almacenamiento yacían en el medio del círculo que había creado el shinobi Narumi y Natsuki no estaban familiarizados con el funcionamiento de los pergaminos de almacenamiento y no se les había dado una misión de recuperación de información, por lo que no habían contribuido con ninguno de los pergaminos. Mikoto había llenado 4 pergaminos de almacenamiento completos, Satsuki había contribuido con 5, y Naruto solo había recuperado suficiente información para necesitar solo uno y luego estaba el pergamino que contenía los restos desmembrados de Ho, un, Nii-san. ¿Cómo vamos a transportar los pergaminos de regreso a la aldea? ¿Parte del equipo regresa temprano a la aldea? Natsuki preguntó con una inclinación de cabeza había estado en silencio desde que dejaron el escondite mientras todo lo que había hecho en el escondite finalmente se acomodó en su mente sin embargo, en realidad no la golpearon profundos sentimientos de remordimiento o culpa como lo había sido su hermana, lo que sentía, no era nada fue una especie de experiencia extracorporal, sabía que había matado a esos hombres, pero, sin embargo, se sentía como si no lo hubiera hecho al mismo tiempo, era extraño. Ella no recibió una respuesta verbal, Naruto simplemente retrocedió unos metros y se mordió el pulgar para sacar un poco de sangre, luego de lo cual colocó su mano sobre la superficie de la roca había dominado la técnica de invocación a tal grado durante el respiro entre la segunda y la tercera etapa de los examenes Tsunin que ya no necesitaba sellos de mano para convocar a ninguno de sus fénix. Hubo una gran ráfaga de humo, lo que significa el uso de la técnica de invocación de las acciones que Naruto había realizado previamente una vez que el humo se disipó, los ojos de las cuatro kunoichi se abrieron, incluso los de Satsuki y Mikoto, quienes sabían qué tipo de contrato tenía Naruto de pie, o más bien levitando, frente a Naruto había un dragón con forma de pájaro poseía un cuerpo aerodinámico, con la mitad inferior de su cuerpo de color azul con alas de avión a reacción y pies en forma de aletas y brazos blancos y azules que parecían poder meterse en su cuerpo, en su pecho había una marca triangular roja la mitad superior de su cuerpo era blanca y tenía orejas triangulares y una cara azul con un pentágono blanco en el medio. A un extraño le resultaría extraño que una criatura parecida a un dragón fuera parte del contrato del fénix, pero los dragones eran descendientes del fénix, por lo que tiene sentido si se conoce la relación entre las dos especies, se rumorea que el contrato del dragón es el más poderoso de los clanes de invocación, pero eso es solo un rumor, no existe tal contrato eso se debe a que los dragones yacen en las profundidades del monte plata o deambular por la atmósfera donde ninguna otra criatura podría sobrevivir así como los dragones han descendido de los fénix, sus habilidades también han evolucionado y se han extendido de modo que sus habilidades no radican únicamente en el fuego por el aspecto de este en particular, parecía estar especializado en velocidad, tal vez pudiendo volar tan rápido que podría describirse con mayor precisión como teletransportación, perdón por llamarte tan de repente Latios. Naruto se disculpó simplemente por cortesía Latios era uno de los fénix que le había gustado durante ese mes que pasó en el monte plata pudo haber sido un dragón, pero Latios todavía se consideraba un fénix porque era su descendiente. Había otro hecho interesante sobre Latios no podía hablar de la forma en que la mayoría de los demás de su clase podían, aunque no era por falta de inteligencia, en realidad era uno de los más inteligentes de su clase poseía increíbles habilidades telepáticas y se comunicaba con otros de esa manera. Está bien Naruto, te dije que puedes convocarme cuando mi presencia sea requerida como puedo ser de utilidad. Mientras Latios hablaba telepáticamente con Naruto, sus ojos se volvieron de un tono azul claro para indicar el uso de su telepatía para los forasteros, parecería que las interacciones entre los dos no eran diferentes a las de cualquier otro animal, con el dragón emitiendo un pequeño rugido que sonaba más como un sonar que cualquier otra cosa, pero era obvio para las 4 kunoichi todavía atónitas que estos dos se entendían muy bien. Necesito que transportes estos documentos de regreso a Konoha lo más rápido posible. Son increíblemente importantes y todavía tenemos una misión por completar. Normalmente esperaría hasta que pudiéramos traerlos nosotros mismos, pero no puedo ayudar. Pero siento que algo va a salir muy mal muy pronto. Naruto habló mientras abría una bolsa de mensajero, del pergamino que contenía sus efectos personales, y colocaba los pergaminos que contenían la información que habían recuperado. Muy bien, se hará una vez que llegue a tu aldea, tomaré mi forma humana y se la entregaré a tu sensei. Latios bajó la cabeza para que Naruto pudiera atar la bolsa de mensajero alrededor del cuello del dragón después de lo cual Latios volvió a levantar la cabeza y colocó su brazo alrededor de la bolsa, asegurándola para que no se cayera cuando alcanzara la velocidad máxima. Lo siento por todos los problemas. Naruto se disculpó una vez más no le gustaba tratar a algunas de las criaturas más majestuosas del mundo como si fueran simplemente un servicio de entrega para usar a su conveniencia. Después de dar un último asentimiento de comprensión a su invocador, Latios desapareció más rápido que un abrir y cerrar de ojos, dejando un silencioso boom sónico a su paso después de que el polvo se despejó de la pequeña explosión, Naruto se dio la vuelta, solo para ser recibido con las expresiones congeladas y con los ojos abiertos de las cuatro kunoichi. ¿Ku qué? Narumi trató de reunir su voz, pero fue interrumpida por Naruto. No tenemos tiempo para preguntas, todavía tenemos una misión por completar. Naruto habló, realmente no quería hablar sobre su convocatoria en este momento no es que todavía estuviera tratando de mantener sus habilidades en secreto, pero un boom sónico acaba de estallar desde la partida de Latios era probable que nadie más lo oyera por lo silencioso que estaba o lo oyera por la altura de la formación rocosa en la que se encontraban, pero aún así deberían dispersarse lo antes posible para que nadie pudiera sentir su presencia si se acercó lo suficiente. Naruto regresó al borde del acantilado para evaluar cómo dividirían la ciudad, no podían simplemente explorarlo en un grupo grande como el que estaban actualmente, sus grandes firmas de chakra alertarían a cualquier shinobi en el área de su presencia, especialmente con dos Hinshri quien el equipo tendrían que dividirse y conquistar al igual que lo habían hecho con el escondite de Orochimaru. Incluso si él era el único shinobi de tipo sensor entre ellos, la kunoichi debería al menos poder sentir las firmas de chakra y la presencia de otros shinobi, incluso Natsuki y Narumi que tenían un control de chakra abismal y capacidades de detección. La población de la ciudad no era demasiado grande, por lo que localizar e investigar sus objetivos no debería ser demasiado difícil la ciudad, tenía una población no mayor a unos pocos miles de personas, la mayoría de las cuales eran agricultores que trabajaban en los campos en las afueras de la ciudad, eso significaba que sería bastante fácil detectar a alguien que no fuera de Inokuni, ya que obviamente estaría fuera de lugar. Nos dividiremos en los mismos equipos que teníamos cuando llegamos al escondite. Naruto ni siquiera desvió su atención de la gente del pueblo que deambulaba por las calles de la ciudad, principalmente en la plaza y el distrito comercial, pero sabía que el resto de su equipo tenía los ojos puestos en él y lo escuchaban vívidamente. Palabras Natsuki y Narumi, tomarán el lado este de la ciudad. Mikoto-chan, Satsuki, tomarán el lado occidental. Ya que soy el único sensor aquí, tomaré el lado sur donde está la plaza del pueblo. Distrito comercial, y la mayoría de los residentes lo son. Recibió un asentimiento afirmativo de cada una de las kunoichi después de haber recibido sus asignaciones aunque algunos de ellos fruncieron el ceño después de darse cuenta de que faltaba una de las secciones. ¿Qué pasa con la sección norte? Natsuki preguntó con una expresión confusa que se abría paso en su rostro. Desconocido para la kunoichi, pero no para Naruto, la sección norte era principalmente para uso agrícola y donde estaba la mayoría de las granjas las únicas estructuras en esas áreas eran granjas, establos y silos utilizados para almacenar granos había como mucho un puñado de personas en el área. En ese momento, si quedaba algún shinobi sunawoto en el área, tratarían de mezclarse en un área mucho más poblada si se refugiaran en el sector norte, sobresalirían como un pulgar adolorido. El sector norte se usa para uso agrícola, cualquier shinobi extranjero se destacaría demasiado allí. Se refugiarían en las áreas más pobladas de la ciudad si quisieran mezclarse con su entorno. Eso deja a los otros tres sectores que han más personas viajan a través de ellos constantemente. Naruto informó al grupo cuando finalmente se dio la vuelta para enfrentarlos. Recibió un asentimiento de comprensión de la chica que había expresado su confusión, después de lo cual, algo llamó su atención. El Itayate de Konoha. Esa simple pieza de metal atada en varios lugares diferentes entre su grupo sin duda alertaría a la gente del pueblo sobre su presencia, especialmente porque estaba tan lejos de cualquiera de las aldeas shinobi. Si bien las espadas atadas a la cintura de Natsuki, así como el equipo shinobi adicional que llevaban también serían un regalo, llamarían mucho menos la atención en comparación con los Itayates y los chalecos antibalas que él y Mikoto usaban. Pero antes de separarnos, me acabo de dar cuenta de que nos destacamos demasiado, esta gente estará cansada de nuestra presencia sabiendo que somos shinobi de Konoha, lo que a su vez hará que sea mucho más más difícil mantener un perfil bajo. Naruto sermoneó mientras desabrochaba su Itayate que actuaba como la hebilla de su cinturón y se quitaba su chaqueta antibalas chning, dejando la parte superior de su cuerpo solo en su camisa de malla. Funcionará mejor para nosotros si nadie se da cuenta de que estamos aquí, pero algo de atención no se puede evitar. Nuestra exposición será limitada sin que usemos nuestros Itayates o nuestros chalecos antibalas. Después de escuchar el razonamiento de Naruto, Mikoto y Shatsuki comenzaron a quitarse dichos artículos y almacenarlos en su pergamino de sellado personal que contenía sus afectos personales, entendiendo fácilmente que para una misión pseudo encubierta, cualquier ropa que delatara su origen estaría fuera de discusión. En realidad, los aldeanos que se encuentran en el medio en ninguna parte no reconocerían fácilmente los emblemas del clan, pero ninguna de las kunoichi aquí vestía nada por el estilo de todos modos. ¿No se supone que los shinobis siempre deben usar sus Itayates mientras están en misiones para representar a su aldea? Narumi preguntó con incredulidad, un poco reacia a quitar su Itayate después de todas las historias que sus padres solían contarle sobre traer honor a su aldea y como una marca para el Itayate era la mayor vergüenza de un shinobi, por eso los Nukenings dibujó una marca de barra a través del símbolo de su antigua aldea. Aunque recientemente había comenzado a dudar mucho de lo que sus padres le habían estado diciendo, especialmente durante el transcurso de esta misión. La primera fue cuando se dio cuenta de por qué sus padres ni siquiera habían mencionado su forma favorita de arte shinobi frente a ella y sus hermanos, y mucho menos les enseñaron los conceptos básicos del finjutsu. La segunda fue cuando se les explicó su misión actual mientras estaban detenidos en el bosque la primera noche después de que salieron de Konoha sus padres siempre le habían contado historias antes de dormir sobre cómo los shinobi protegían a su aldea de todos los males del mundo y se esforzaban por proteger a las personas que eran preciosas para ellos, ¿eran todas esas historias solo mentiras para que se interesaran en ser shinobi? La tercera fue cuando descubrió realmente cuánto afectó el descuido de Naruto por parte de sus padres a su estado mental, no podía imaginar cómo era vivir todos los días de su vida preguntándose si haber nacido era algo bueno o no por supuesto que lo fue y eso le decían todos los días. Aunque nunca había pensado que la gente pudiera pensar que su misma existencia era un pecado la cuarta y última gota, fue cuando se quitó la primera vida en ese escondite subterráneo es posible que nunca vuelva a ser la misma después de esa experiencia, si eso fue bueno o malo, todavía tenía que determinar. Si, indudablemente Narumi había perdido mucha fe en todo lo que sus padres le habían dicho hasta ese momento lo más probable es que Natsuki tuviera los mismos pensamientos, corriendo por su cabeza no pudo evitar preguntarse por qué sus padres le habían estado ocultando tanto durante tanto tiempo y si había más cosas que escondían. En este caso, solo nos dificultaría completar nuestra misión. ¿No sería ese un peor caso para representar a nuestra aldea en lugar de no usar una pieza de metal atada a una tela? Preguntó Naruto retóricamente y sacó el pergamino de almacenamiento del bolsillo del pecho y selló su chaqueta antibalas y su itaiate. Narumi asintió en comprensión y comenzó a desatar el Konoha Itaiate que estaba alrededor de su frente, aunque un poco de mala gana Natsuki, que había estado escuchando la interacción entre su hermano mayor y su hermana, sonrió ante la conformidad de Narumi normalmente, Narumi se habría mantenido firme y habría continuado discutiendo, pero parecía que los eventos recientes le habían hecho dudar de las enseñanzas de sus padres, Natsuki sentía lo mismo. Al ver que todo el equipo ahora estaba libre de cualquier cosa que los vinculara con Konoha, Naruto sintió que debía continuar con sus órdenes ahora, esta parte de la operación debería tomar bastante tiempo. Debes localizar todas y cada una de las firmas de chakra y determinar si son o no shinobi extranjeros. Si determinas que son, de hecho, shinobi enemigos que están invadiendo Inokuni, debes lidiar con ellos como antes, no los elimines en el medio de la calle o en un área abierta, más bien, sígalos hasta que estén en un área aislada, luego rematarlos y esconder el cuerpo. ¿Entendido? Naruto recibió respuestas afirmativas de las cuatro mujeres que ahora estaban frente a él. Esta no es una misión sensible al tiempo como lo era antes, lo que significa que no hay necesidad de apresurarse o dejar su cobertura. Naruto habló, dando sus últimas palabras de consejo a su equipo, investigarás a estas personas y, si las consideras una amenaza, las seguirás hasta donde las eliminarás. Este proceso será lento y requerirá la mayor paciencia. Independientemente de si has investigado o no todos sus objetivos o no, reúnase en este lugar exactamente en cuatro horas para registrarse e informar su progreso. Ya conoce sus asignaciones, muévase. Ni un momento después hubo cuatro ráfagas de viento y remolinos de hojas donde las cuatro kunoichi habían estado anteriormente, lo que significa el uso simultáneo de Leaz Shunshin para llegar a las afueras de su sector designado para entrar discretamente a la ciudad. Naruto le dio una última mirada a la ciudad antes de desaparecer de la vista en su propio Shunshin. Sector sur, distrito comercial se podía encontrar a Naruto caminando a lo largo de una de las calles dentro del sector sur del distrito comercial para ser una ciudad con una población tan pequeña, era mucho más grande de lo que había anticipado simplemente al estudiarlo desde tan alto en una de las banana rocks, aunque esto solo puede haber explicado su sector, ya que era el principal atractivo de la ciudad y donde la gente del pueblo pasaba el día cuando encontraban el tiempo. Habían pasado cerca de dos horas desde que se separó del resto de su equipo, y ya se había encontrado con todos sus objetivos predeterminados a partir de ahora había localizado al menos una docena de firmas de chakra cuando estaba explorando la ciudad para su equipo, seis de ellas estaban ubicadas en el sector sur, tres en el este y tres en el oeste. Naruto había establecido la restricción de tiempo de cuatro horas porque sabía que los otros dos equipos tardarían más en hacer su parte solo había tenido un trabajo tan fácil con esto debido a sus habilidades de sensor y su Kenbun Shokwaki, aunque por alguna razón Shokwaki no pudo llegar a un área determinada, o tal vez estaba siendo cancelado eso, no podría ser correcto porque nadie más debería ser capaz de usar Aki, debido a que es un arte tan antiguo Naruto eligió empujarlo a un lado por ahora y simplemente se lo atribuyó a él que aún no dominaba su Aki. Esos seis que le habían encargado investigar resultaron ser una gran decepción, o tal vez este fue el mejor resultado, realmente dependía de cómo se mire su primer objetivo, fue un anciano de unos 90 años con demencia, ni siquiera podía seguir viviendo el día a día como lo había hecho antes, y mucho menos continuar con sus deberes Shinobi el segundo objetivo había sido un hombre musculoso de 40 y tantos años que estaba claramente acostumbrado a trabajar en el campo el chakra es una energía vital que todos los seres vivos poseen, por lo tanto, aquellos que están acostumbrados a un trabajo físico extenuante tienen niveles de chakra más altos que los civiles comunes, incluso si aún no han desbloqueado su chakra el tercero era simplemente un niño, ni siquiera de 7 años de edad, que había sido abandonado cuando era niño y dejado en el orfanato poco después de su nacimiento había vivido allí desde entonces el cuarto estaba en una condición similar a su primer objetivo, solo que en lugar de demencia ella estaba en sus etapas finales de cáncer la anciana probablemente estaría muerta objetivo era una mujer embarazada que se encontraba en su etapa final de embarazo, no había forma posible de que hubiera participado en la invasión de Konoha mientras estaba en ese tipo de condición el sexto y último objetivo era un adolescente, aproximadamente de la misma edad que Naruto, que parecía no ser más que un matón callejero común parecía que incluso los pueblos pequeños como este no eran inmunes al crimen el quinto objetivo era una mujer embarazada que se encontraba en su etapa final de embarazo, no había forma posible de que hubiera participado en la invasión de Konoha mientras estaba en ese tipo de condición el sexto y último objetivo era un adolescente, aproximadamente de la misma edad que Naruto, que parecía no ser más que un matón callejero común parecía que incluso los pueblos pequeños como este no eran inmunes al crimen el quinto objetivo era una mujer embarazada que se encontraba en su etapa final de embarazo, no había forma posible de que hubiera participado en la invasión de Konoha mientras estaba en ese tipo de condición el sexto y último objetivo era un adolescente, que parecía no ser más que un matón callejero común parecía que incluso los pueblos pequeños como este no eran inmunes al crimen, resultó que ninguno de sus objetivos había sido ningún shinobi de los restos del ejército su navarra o todo eso cimentó el razonamiento de que investigar la ciudad era puramente una medida de precaución, actualmente Naruto simplemente estaba caminando a lo largo de su sector para matar el tiempo y concluir que no había shinobi extranjeros en la ciudad sin embargo no pudo evitar sentir que estaba pasando por alto algo crucial quizás estaba relacionado con su imperfección Konaki cuando se acercó a cierta área de la ciudad o tal vez tenía que ver con la sensación de que alguien lo observaba constantemente tan pronto como ponía un pie en la ciudad no esas miradas extrañas que estaba recibiendo de la población femenina por solo tener una camisa de malla que era casi transparente cubriendo su parte superior del cuerpo ni era de la gente del pueblo o de los objetivos que había estado siguiendo no sabía por qué pero sintió una sensación ominosa en la boca del estómago una vez más sacudió la cabeza para apartarlo de esos pensamientos no podía permitirse el lujo de tener la mente nublada en ese momento quizás el resto de su equipo inadaptado podría encontrar lo que él no pudo tendría que poner su fe en ellos por ahora mientras se sacaba de sus pensamientos internos y miraba a su alrededor notó que había viajado desde las afueras del sector sur hasta el medio donde se encontraba la plaza del pueblo sin embargo lo extraño era que en comparación con las bulliciosas calles por las que había estado viajando antes no había ni una sola alma a la vista lo que fue aún más extraño es que naruto podía escuchar el crepitar de un rayo a su alrededor cuando no había una sola nube en el cielo en millas no era el sonido de ese chakra del rayo que usaban los shinobi sino el rayo natural en sí tan pronto como naruto se dio cuenta de que la causa del ruido era que las ondas de sonido eléctricas que atravesaban el aire a su alrededor se habían convertido en electricidad real fue demasiado tarde cuando la explosión de un trueno resonó a su alrededor y a través del resto de la ciudad sector este minutos antes natsuki y narumi compartieron un gemido simultáneo cuando finalmente pudieron reducir su ritmo ahora que ya no tenían que localizar y seguir a sus objetivos este tipo de trabajo había sido mucho más difícil de lo que esperaban aunque eso pudo haber sido el resultado de su personalidad y estilo de lucha preferido en cuanto a sus personalidades eran personas bastante diferentes natsuki era casi una copia al carbón de su madre y narumi era una especie de marmacho y solo aguantaba los vestidos y la ropa femenina que su madre eligió para ella para ese momento siendo sin embargo compartían los mismos rasgos básicos siendo ambos individuos bulliciosos y exuberantes siendo muy quisquilosos con la comida como se ve por su dieta constante terramen y su amor por las bromas también tenían un tic verbal similar al igual que su madre pero a diferencia de ella a través de años de entrenamiento y disciplina habían logrado suprimirlo en su mayor parte ahora solo se dio a conocer cuando estaban muy emocionados o sintiendo emociones increíblemente fuertes positivas en particular su estilo de lucha también resultó ser similar ya que fueron entrenados por las mismas personas aunque prefirieron apresurarse a la batalla en lugar de pensar en la situación de antemano una de sus muchas fallas debido a estos rasgos habían acumulado una relación completamente incompatible con el trabajo de inteligencia y las misiones de seguimiento los niveles de paciencia y sigilo requeridos para este tipo de misiones eran demasiado para que cualquiera de ellos pudiera manejarlos casi habían descubierto su cobertura y habían revelado su presencia a sus objetivos en un puñado de veces en poco más de dos horas debido a su incompetencia en este campo en particular si bien no eran una buena pareja para este tipo de trabajo habían logrado cumplir con su parte de la misión los tres de sus objetivos habían sido fracaso su primer objetivo fue una adolescente que parecía ser una drogadicta grave no era humanamente posible que ella estuviera en cualquier tipo de condición para el trabajo shinobi y mucho menos participar en una invasión a gran escala de una de las cinco grandes aldeas escondidas aunque para asegurarse de que la siguieron durante algún tiempo para llegar a su conclusión el segundo objetivo era el trabajador agrícola que estaba en su día libre parecía que era el dueño de la finca en la sección más alejada del sector norte quien proveía a todo el pueblo con su suministro de cultivos y granos a juzgar por las conversaciones que tenía y personas con las que había interactuado durante el día en otras palabras la ciudad parecía como si no hubiera tenido presencia shinobi aquí en meses sino años aunque eso no sería muy sorprendente ya que la ciudad estaba bastante apartada de cualquiera de las otras ciudades todavía tenían dos horas para observar sus alrededores antes de que tuvieran que reunirse con el resto del equipo por lo que estaban vagando sin rumbo fijo por las calles ahora vacías en dirección al sector norte porque esa área del lado este era el único lugar que aún no habían registrado sin embargo ahora podían hacerse pasar por chicas normales que caminan por la calle en lugar de tener que ceñirse a las sombras o mezclarse con la multitud que previamente había inundado las calles estrechas narumi estás bien pareces un poco fuera de esto por un tiempo natsuki le preguntó a su hermana gemela con preocupación aunque tenía una idea de por qué había estado alejada y en silencio en su mayor parte punto 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 una vez más la chica rubia se negó a responder sólo había hablado cuando se trataba de la misión ni más ni menos natsuki suspiró sabiendo lo testaruda y terca que era su propia hermana sería mucho más difícil que esto llegar a ella estás pensando en lo que pasó en el escondite no punto 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 natsuki se encontró con un largo silencio una vez más lo que la hizo soltar otro suspiro justo cuando parecía que esta conversación se extinguiría narumi finalmente encontró su voz como lo haces cómo puede ser tan tan normal ahora mismo natsuki dejó de caminar y miró a su hermana que estaba claramente perturbada por lo que había hecho si entes remordimiento por matar a esos shinobi en el escondite la respuesta de natsuki fue una declaración no una pregunta y sé que soy un shinobi y sé que no debería sentirme así es sólo que no puedo evitarlo entonces te miro a ti y a todos los demás en el equipo y parece que quitarle la vida a otra persona ni siquiera los afecta a todos narumi estaba esforzándose por contener las lágrimas había en lo que se estaba metiendo hoy y sabía las razones por las que tenía que hacerlo pero cada vez que cerraba los ojos aunque sólo fuera para parpadear veía todos los rostros de las personas que acababa de matar punto 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 natsuki se quedó en silencio por un momento sin saber exactamente qué decir para consolar a su angustiada hermana seré honesto contigo y te diré directamente que no es así es un poco difícil de explicar ya sabes por un lado yo estaba allí sé que maté a esas personas y me deshice de todo eso sangre pero por otro lado siento que no fui yo quien los mató o como si supiera que lo hice pero aún no he podido procesarlo ya veo aunque lo único que ha estado pasando por mi mente recientemente es la historia que nilsan nos contó sobre su experiencia ayer creo que siento que simplemente no tengo derecho a sentirme culpable o arrepentido por lo que haber hecho sabiendo que su experiencia tuvo que haber sido al menos 100 veces peor nunca tuvo a nadie que lo consolara en toda su vida nunca para mostrarles que les importaba no importa cuánto tratemos de negarlo pero cuando volvamos a la aldea tousan kachan tsuna de oba eros en lin kakashi sensei todos ellos a nuestro lado para consolarnos sabiendo que yo no estaba allí para abrazar a ni y san me hace sentir que no tengo derecho a sentirme mal por mí mismo natsuki respondió honestamente a la pregunta no formulada de narumi después de escuchar la historia de su hermano ayer no pudo los ojos de narumi se agrandaron al escuchar el razonamiento de su hermana sabía que su hermana estaba apegada a su hermano mayor tal vez más de lo que un hermano debería estarlo así que al comienzo de su explicación la gubia simplemente lo ignoró como si estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa por él pero ahora que narumi entendía completamente lo que su hermana estaba tratando de punzada de arrepentimiento en su pecho no porque estuviera pensando en sus recientes asesinatos de nuevo sino porque no se había dado cuenta de cómo egoísta que estaba siendo si lo que había estado sintiendo hasta ahora era suficiente para llevarla al límite entonces cuánto dolor había sufrido su hermano cómo pudo una persona lidiar con todo ese trauma mental por su cuenta hubo un largo silencio mientras narumi repasaba todos estos pensamientos en su cabeza lo suficiente para que pasarán varios minutos y llegaran a la sección más al norte del sector este natsuki estaba mirando a su hermana con preocupación preguntándose qué tipo de resolución tomaría su gemela una pequeña sonrisa adornó el rostro de narumi mientras miraba a la pelirroja gracias natsuki creo que entiendo las cosas un poco mejor ahora yo también lamento haberte acusado de no sentirte de la misma manera que yo después de todo este tiempo sentimientos o lo que alguien más estaba pasando no necesitas disculparte natsuki respondió mientras negaba con la cabeza de lado a lado usted estaba completamente justificado en lo que pensaba sólo de onda asumir que cada persona va a tener los mismos puntos de vista del mundo que lo hace las creencias personales e ideales se derivan de nuestras experiencias pasadas si no lo hace la cuota esas experiencias entonces tu interpretación de la realidad puede ser diferente a la de los demás aunque tú y yo tengamos experiencias bastante similares no significa que siempre tengamos las mismas opiniones o reaccionaremos de la misma manera ante todo dos personas diferentes después de todo incluso si somos gemelos estamos citando a ni y san hace un momento narumi estaba un poco divertida una competencia de 180 en cuanto a como se había sentido unos minutos antes tiene habilidad con las palabras no crees hm él siempre sabe qué decir en el momento exacto narumi respondió aunque cuando miró notó que su hermana ya estaba en una de sus fantasías con un poco de baba saliendo de la comisura de su boca un escalofrío recorrió la columna de narumi ni siquiera quería saber que estaba imaginando su gemela sin embargo sobre el tema de la familia algo me vino a la mente oye natsuki hm que es la niña respondió mientras se giraba una vez más que crees que toshan y kaachan hubieran dicho si hubiera tenido esta conversación con ellos en lugar de contigo preguntó narumi queriendo saber si su hermana había tenido las mismas dudas que ella natsuki hizo una pausa por un minuto para pensar en eso antes de pensar en su respuesta probablemente habrían dicho algo como algunas personas son simplemente mejores para ocultar sus sentimientos que otras de hecho debes sentirte culpable y arrepentido cada vez que le quitas la vida a otra persona eso es lo que nos hace humanos ni siquiera sientas un poco de remordimiento por matar a alguien entonces ni siquiera eres humano en absoluto algo parecido a eso punto 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 narumi miró en silencio a su hermana por un momento estudiando su reacción al ver la mirada que le estaba dando narumi natsuki agitó los brazos frente a ella a la defensiva no me malinterpretes amo a toshan y kaachan pero últimamente he estado viendo todo un poco más claro y supongo que estoy teniendo problemas para creer todo lo que nos han enseñado hasta ahora no te has sentido igual natsuki había estado pensando en pensar en el momento en que ella se enteró de la verdad sobre kurama durante la invasión y las numerosas veces que conversaron después y aunque él no había sido muy franco al decirle todo lo que quería saber ella había aprendido más sobre la historia de este mundo de él que de sus propios padres si por eso pregunté respondió narumi abatido natsuki miró a su hermana con los ojos muy abiertos de los dos narumi era mucho más terco cabezota y leal hasta el extremo por eso todavía no le había dicho sobre la reunión con kurama y por qué le habían arrancado el chakra anawaki ahora que narumi admitió abiertamente que no tenía la fe ciega en sus padres como antes podría ser más fácil decirle la verdad sobre kurama y big aunque esa charla tendría que esperar para otro momento los amo pero no puedo evitar sentir que están no sé inconscientemente tratando de usarnos para promover sus propias metas no quiero hacer que suenen malvados a manipuladores o cualquier cosa pero piénsalo empujarnos a convertirnos en shinobi desde que podíamos hablar contarnos historias antes de dormir sobre cómo los shinobi eran héroes y lucharon desinteresadamente por su aldea empujándonos hacia el sueño de convertirnos en okage esa estúpida profecía haciéndonos aprendices de eros en lin no puedo evitar sentir que estaban preparando todo esto para que pudiéramos cumplir sus sueños de encontrar la paz porque ellos no pudieron creo que puedo entender por qué quieren encontrar algo así ahora pero natsuki se quedó al final tratando de encontrar las palabras exactas que quería pero preguntó narumi tratando de presionarla para que escupiera el resto de lo que quería decir narumi tenía una idea de lo que su hermana quería decir estas fueron algunas de las cosas de las que naruto habló con su padre hiraiya justo después de la ceremonia de promoción de shinin realmente no había prestado mucha atención a lo que él había dicho entonces hasta ahora es noble y todo tratar de encontrar la paz mundial pero el mundo siempre estará en guerra siempre habrá algún tipo de conflicto es sólo la naturaleza humana ya sabes eso no no quiero decir que esté bien pero para encontrar la paz tendrías que redefinir completamente la naturaleza humana de cada persona en el mundo e incluso entonces habrá personas que se opondrán a lo que estás tratando de hacer y liderarán algún tipo de rebelión que lleva a otra guerra supongo que lo que estoy tratando de decir es que el conflicto es inevitable y que no cambiará pronto sólo mire la reciente invasión habíamos estado en un tiempo de paz antes de que decidieran invadir para mostrar su poder y asegurar una ubicación en la cima como una de las aldeas más fuertes si la gente está tan dispuesta a arriesgar la vida de otros sólo por razones superficiales como el poder político realmente ve que la paz en este mundo llegará pronto antes de que narumi tuviera la oportunidad de responder un gran trueno resonó en la ciudad seguido de un relámpago lo que hizo que los dos saltaran ante el fuerte estallido y giraran hacia la dirección de donde venía los dos miraron hacia el cielo esperando que se formaran nubes de tormenta mientras estaban inmersos en su conversación sin embargo no había ni una sola nube a la vista por lo que simplemente no era posible que hubiera truenos y mucho menos relámpagos al menos no naturalmente eso sólo podría significar ese sonido vino del sector sur narumi habló ahora en guardia por cualquier cosa que se les presente ese es el sector de nirisan vamos respondió natsuki ganando un asentimiento de su hermana después de que llegaron a un acuerdo las dos hermanas uzumaki namikaze salieron disparadas hacia la dirección de donde provenía el trueno normalmente sólo habrían shunshin allí pero estaban en la sección más al norte del sector este lo que significaba que estaba demasiado lejos para hacerlo y el uso repetido de ese jutsu en particular sería demasiado intensivo en chakra y a juzgar por la cantidad de chakra que se emitía desde el sector sur necesitarían hasta la última gota sector occidental minutos antes completamente opuesto a natsuki y narumi satsuki y mikoto eran bastante expertos en este campo de trabajo a partir de ahora estaban explorando las afueras del sector occidental habían determinado en la primera hora que ninguno de sus objetivos había sido shinobi extranjero parecía que obito simplemente había estado paranoico después de todo por lo tanto habían decidido explorar y explorar la totalidad de su sector ya que nunca habían visto una ciudad de ese tipo un diseño además de las películas habían estado caminando casualmente por las calles en su mayoría vacías de banaro town durante la última hora y finalmente habían llegado a su frontera habían pasado poco más de dos horas desde que se separaron del resto del equipo y todavía tenían dos horas para matar antes de que se les pidiera que regresaran al lugar de reunión las dos mujeres uchiha reflexionaron brevemente sobre por qué naruto había dado un período de tiempo tan largo para la misión antes de darse cuenta de que probablemente se debía a que natsuki y narumi no tenían experiencia en este tipo de tarea y podrían necesitar mucho más tiempo del que se esperaba recuperar la información necesaria aunque incluso entonces cuatro horas era un poco demasiado incluso para aquellos sin experiencia en el área de recopilación de información una tarea tan simple no debería tomar más de dos horas quizás el tiempo extra fue un valor para lidiar con cualquier circunstancia imprevista aunque tenían que admitir que su trabajo habría consumido mucho más tiempo si hubieran encontrado algún shinobi extranjero con el que tuviera que lidiar sus objetivos habían sido bastante fáciles de marcar ya que su sector era comparable al de una ciudad fantasma con sólo haber pasado unas pocas docenas de personas además de sus objetivos de los tres sectores asignados los dos recibieron a los más despoblados naruto se encargó del sector más grande y el que tenía más objetivos ya que sus capacidades de sensor harían el trabajo mucho más rápido donde el resto del equipo le habría llevado las cuatro horas completas investigar los objetivos debido a la gran cantidad de personas dentro el sector sur aún que la razón de por qué natsuki y narumi recibieron la segunda área más poblada seguía siendo un misterio pensándolo bien probablemente se les asignó ese sector porque era el equilibrio perfecto entre los sectores sur y oeste sin duda buscarían atienta su tarea así que si estuvieran en un área muy despoblada siguiendo a sus objetivos terminarían destacándose bastante si estuvieran en un área donde la población era demasiado alta entonces les sería mucho más difícil incluso encontrar sus objetivos y mucho menos validarlos naruto realmente había pensado en todo sin embargo no todos parecían darse cuenta de cuánta planificación había tenido que hacer para tal misión como nos quedamos atascados investigando el sector fantasma de todos modos satsuki se quejó mientras entrelazaba los dedos detrás de la cabeza estoy aburrido terminamos de explorar el área hace más de una hora sólo hemos estado deambulando desde entonces porque no pudimos encontrar una de las áreas más interesantes mikoto suspiró exasperada ante las payasadas de su hija la uchiha más joven se había estado quejando durante la mayor parte de la última hora aunque mikoto la había estado desconectando y simplemente dejándola despotricar pero ahora parecía una buena oportunidad para intervenir satsuki nunca había sido del tipo paciente así que caminar sin hacer nada no encajaba con su estilo habitual apegarse a las sombras seguir a los objetivos la naturaleza típica de estas misiones en las que era bastante hábil pero caminar sin rumbo por las calles vacías de una ciudad desconocida no despertó su interés exactamente porque naruto kun estaba cumpliendo con su deber como líder de equipo mikoto respondió a satsuki haciendo que la mujer más joven mirara hacia su madre con una expresión confusa fuimos seleccionados para esta área porque sabía que podríamos pasar desapercibidos a pesar de que la baja población de esta área causaría más atención a los forasteros obtuvo el área más poblada porque sus habilidades de sensores harían más fácil encontrar sus objetivos y rastrearlos narumi y natsuki no están familiarizados con este tipo de trabajo por lo que necesitarían una combinación perfecta de los dos para tener éxito satsuki asimiló todas las palabras de su madre antes de soltar un bufido de molestia parecía que no le gustaba el hecho de que pasó por alto una respuesta tan obvia aunque eso era sólo una fachada internamente estaba pensando en todas las acciones y decisiones de su hermano sustituto desde que abandonaron la aldea cada acción como líder de equipo fue impecable como si hubiera nacido para liderar y tomar el mando de aquellos que estaban dispuestos y no dispuestos a seguirlo solo cimentó la sensación de que no estaba hecha para un puesto de liderazgo ya que nunca habría pensado en algunos de los planes o decisiones que había tomado estás empezando a entender el razonamiento detrás de sus acciones mikoto preguntó en un tono que sugería que estaba regañando a un niño supongo pero todavía me irrita que esos dos siempre reciban un trato especial era cierto las princesas uzumaki namikaze recibieron un trato especial de toda la aldea pero satsuki se refería a sus registros de misión y su incompetencia en casi todo lo que les habían asignado durante el transcurso de esta misión antes de los exámenes de chinin siempre les habían asignado misiones de escolta y entrega fáciles en las que realmente no tenían que hacer nada parecido al trabajo de los shinobi en lo más mínimo era como si fueran demasiado preciosos y puros para ensuciarse las manos como lo consideraban sus senseis y el yondai meokage mientras tanto el equipo 11 se había visto básicamente obligado a tomar todas las holguras que dejaron los hijos del okage porque su equipo tenía el mejor récord de misiones para ella el equipo 7 no era más que un grupo de niños mimados aunque sabía que naruto no les estaba mostrando un trato especial por quienes eran en realidad fue exactamente lo contrario ella había visto la expresión de fastidio que aparecía en su rostro cada vez que se veía obligado a tomar decisiones con respecto a la misión debido a las mimadas e inexpertas que eran las dos chicas tenía que asegurarse de que obtuvieran las asignaciones donde era más difícil arruinarlas sabes que no es así en este momento mikoto suspiró tratando de encontrar una explicación para las dos chicas uzumaki namikaze ahora que lo pensaba sus padres y sus seres queridos los malcriaban demasiado er un seguro que sus padres y personas como kakashi hiraiya y tsuna de les dan un trato preferencial pero eso no es por elección de natsuki y narumi ellos nacieron en su familia tal como tú nacieron en el clan uchiha si bien es posible que no sean sus mayores admiradores ahora aún son jóvenes y tienen mucho espacio para crecer y madurar estoy seguro de que uno de ustedes tres madura y supera sus diferencias podrían llegar a ser grandes amigos así que no sea demasiado duro con ellos mikoto sabía que además de naruto y ana satsuki no tenía muchos amigos si bien el vínculo entre los tres era más fuerte que incluso la familia eso no significaba que debería limitarse a tener sólo dos amigos mikoto entendió que su hija realmente no podía soportar a la mayoría de su clase graduada por varias razones como ser fangirls femeninas molestas arrogantes molestas arrogantes silenciosas perezosas etcétera así que en realidad natsuki y narumi eran los únicos otras chicas con las que satsuki posiblemente podría formar una amistad el único amigo real de mikoto que aún estaba vivo era kusina pero había comenzado a distanciarse del pelirrojo desde que se enteró de cómo kusina había tratado a naruto cuando era un niño de hecho la primera vez que hablaron en oídos fue en los exámenes chenini eso fue sólo desde que kusina había decidido sentarse a su lado y recordar los viejos tiempos cuando estaban en el mismo equipo y participaban en esos exámenes cuando la mayoría de tus otros amigos caen en combate o por cualquier otra razón ciertamente puede volverse solitario mikoto no quería que su hija se sintiera de la misma manera que se había sentido durante los últimos años nunca me veo a los tres siendo amigos pero supongo que tú satsuki fue interrumpido por el gran estallido de un rayo y el rugido del trueno lo que provocó que las dos uchiha saltaran ante el repentino ruido con las armas inmediatamente desenvainadas mikoto y satsuki se volvieron frenéticamente hacia la dirección de donde se originó el arrebato qué demonios fue eso satsuki casi gritó completamente perdida de lo que tal ruido podría haber sido cuando no había una sola nube de tormenta a la vista no lo sé pero vino de la zona sur mikoto respondió su cuerpo y su oído se recuperaron del impacto que el repentino e increíblemente fuerte eco envió a su sistema rápido vámonos sé que naruto kun es fuerte pero creo que necesitará toda la ayuda que pueda conseguir si fuera lo que fuera ese jutsu fuera algo por lo que pasar sin decir una palabra más las dos ravenetes rápidamente despegaron en dirección al trueno ninguno de ellos pudo precisar exactamente de dónde provenía la explosión en el sector sur pero asumieron que seguirían muchos más lo que los ayudaría inmensamente aunque esa línea de pensamiento era un poco desconcertante considerando que naruto sería el objetivo de tales explosiones sólo esperaban llegar a tiempo sector sur naruto se agarró la oreja izquierda sangrante mientras se arrodillaba sobre una rodilla sobre un techo de madera que daba a la calle se las había arreglado para apartarse del camino de ese estallido de relámpagos pero la conmoción y las ondas sonoras que lo siguieron a través del aire hasta la azotea que ocupaba actualmente y le rompieron uno de los tímpanos qué fue eso naruto pensó para sí mismo entre sus ataques de jadeo mientras se levantaba a pesar de su pérdida de equilibrio por la pérdida de audición no había sufrido mucho daño pero que algo así sucediera tan repentinamente le quitó mucho al joven incluso con su oído izquierdo ensordecido con éxito junto con el zumbido en su oído derecho y junto con su visión ahora borrosa pudo notar el gran hotel por el que había pasado antes siendo arrojado hacia él desde arriba dejando a un lado cualquier pensamiento sobre lo que estaba sucediendo actualmente se vio obligado a tomar medidas con un simple movimiento de su brazo extendido naruto activó su enca y mandamiento de la llama acumulando una gran cantidad de llamas de color naranja carmesí alrededor de su cuerpo el movimiento en sí no estaba destinado a lidiar con la caída del edificio de hecho ni siquiera era una técnica ofensiva sin embargo era un requisito previo para lo que vendría en el epicentro de las llamas en espiral naruto activando y vas ir a pilar de fuego se agachó hasta que sus manos tocaron la superficie de madera debajo de él lo que provocó que las llamas se elevaran y giraran a su alrededor con más ferocidad después de lo cual naruto disparó directamente a las llamas acumuladas hacia arriba perforando directamente a través del hotel haciendo que los restos se dispersen en todas direcciones diferentes ya que el cielo se volvió del color de sus llamas por unos momentos cuando las llamas se dispersaron la visión de naruto comenzó a enfocarse una vez más aunque estaba agradecido por haber recuperado la vista y que el zumbido en sus oídos había disminuido incluso con esas dolencias había visto lo brillantes que eran sus llamas mientras iluminaban el cielo y lo fuerte que había sido la destrucción del hotel por no mencionar cuán fuerte había sido el trueno anterior eso planteó la pregunta porque ninguno de los habitantes del pueblo había salido de sus tiendas o casas para ver lo que estaba sucediendo en las calles qué diablos está pasando en esta ciudad sin embargo antes de que naruto pudiera reflexionar sobre las posibilidades dos poderosas presencias en el área inmediata exigieron su atención así que te las arreglaste para sobrevivir a eso una voz perezosa obviamente masculina preguntó retóricamente mientras él y un ser parecido a una sombra emergían de uno de los callejones y caminaban casualmente hacia el medio de la calle debo felicitarlos por sus esfuerzos aunque resultarán inútiles en un futuro cercano la cabeza de naruto instantáneamente giró hacia la dirección de la voz ya que no había podido sentir sus presencias hasta este mismo momento debían haber sido los que habían estado contrarrestando su aquí desde que había pisado la ciudad algo le dijo que no los tomara a la ligera quién eres tú preguntó naruto con los ojos entre cerrados mientras evaluaba a los dos recién llegados los ojos de naruto fueron inmediatamente atraídos por el ita yate cortado que se usaba alrededor del cuello del más alto lo que significa que era un nukenin de kumogakure después de eso observó sus apariencias físicas ninguna de las cuales podía clasificarse como normal sin embargo sus ojos se entrecerraron aún más cuando se centró en la segunda persona que parecía una masa negra humanoide sin pelo ni orificios visibles y dos ojos amarillos que carecían de escleróticas o pupilas se sentía como si conociera a este ser de algún lugar de su pasado pero no podía poner su dedo en él en realidad podía sentir presencias familiares dentro de ambos pero estaba completamente perdido en cuanto a lo que eso podría significar me sorprende que no estés al tanto de la organización a la que pertenecemos ya que tus hermanas son nuestros objetivos esta vez sabemos con certeza que cono ya está al tanto de nuestra existencia debido a la red de inteligencia de jiraiya el hombre sin camisa le habló con aire de arrogancia somos conocidos como los akatsuki no es que importe ya que estarás muerto en cuestión de minutos naruto se congeló después de absorber las palabras del hombre si estaban detrás de sus hermanas lo más probable es que los bijú fueran el objetivo de su organización ya sea por eso o por el hecho de que eran prácticamente de la realeza en lo que a konoha se refería pero si ese fuera el caso él y nawaki también serían sus objetivos el hecho de que sólo mencionaran a natsuki y narumi cimento lo primero pero cómo podían saber que nawaki ya no era un hinsuriki ese desarrollo sólo sucedió durante la invasión no había forma posible de que la información se hubiera propagado tan rápido e incluso si hubiera podido no había nadie alrededor para hacerlo esto significaba que al menos uno de ellos tenía que haber estado allí durante la invasión toda una organización dedicada a la captura de bijú no deletreaba buenas noticias fue entonces cuando me vino a la mente otro pensamiento si estaban detrás del hinsuriki por su respectiva viejo porque estaban aquí frente a él ya demostraron ser lo suficientemente hábiles como para evitar ser detectados incluso por un sensor experto por lo que deberían haber podido capturar fácilmente a natsuki y narumi sin dar a conocer su presencia porque arriesgarse a que personas innecesarias conozcan sus objetivos incluso si planeaban matar a algún testigo ya podrían haber matado al resto de su equipo pero aún podía sentir sus presencias cuál es su objetivo al revelarse tan abiertamente estás detrás de la viejo no era una pregunta sino una declaración aunque naruto no expresó ninguno de sus otros pensamientos anteriores sabía muy bien que el resto de su equipo había escuchado la explosión y ahora corría hacia su vecindad general pero aún estaban lejos y probablemente no llegarían por bastante tiempo aunque naruto era consciente de que estos dos shinobi estaban en un nivel demasiado alto para que él lo aceptara solo cualquiera de los otros miembros de su equipo solo serviría para interponerse en el camino y lo más probable es que lo maten en el proceso tal vez mikoto podría sacarlo de apuros pero con su cuerpo debilitado no podía estar seguro de nada en ese momento esto significaba que tenía que enfrentarse a ambos él solo ahora si quería que su equipo tuviera alguna posibilidad de sobrevivir era todo un predicamento una batalla perdida sin importar desde qué ángulo lo mirara parece que tenemos un ganador en él felicitó sarcásticamente aunque por el momento nuestro propósito es sólo probar qué tan fuertes son actualmente cuando iniciemos nuestros planes reales las cosas no funcionarían muy bien si intentamos capturarlos ahora en realidad sería más problema de lo que es vale la pena en este momento en él cállate la atención de naruto fue atraída por el nukenin de kumo y hacia el ser parecido a una sombra mientras hablaba quien lo miraba con un odio implacable mientras inconscientemente liberaba olas masivas de intención asesina a él es mío simplemente manténgase fuera del camino y trate con el resto de su equipo cuando lleguen tch por sus niveles de chakra ya puedo decir que ni siquiera serán capaces de dar una pelea decente porque no puedo jugar con él un poco zetsu los ojos de naruto se agrandaron hasta alcanzar proporciones épicas al escuchar lo que el hombre en él si recordaba correctamente llamaba a ser negro puro zetsu fue la manifestación de la voluntad de tsutsuki kaguya que creó justo antes de ser completamente sellada en cuanto a por qué fue creado en primer lugar naruto no había tenido la menor idea todo lo que sabía era que hace había pasado incontables años rastreándolo y persiguiéndolo hasta que su mejor momento lo pasó y no estaba seguro de si sería capaz de lidiar con oponentes de tan alto calibre como lo había hecho una vez es por eso que originalmente decidió reencarnar la fruta y establecer tantas cajas de seguridad aunque hace nunca había peleado de frente con zetsu el ser siempre había logrado escapar a la primera oportunidad que encontraba por lo que naruto sabía zetsu no era un luchador de primera línea y fácilmente habría sido asesinado hace tantos siglos pero no podía estar seguro de si eso seguía siendo cierto después de tantos siglos pensar que me habría encontrado con él tan pronto espera este akatsuki va atrás hinshiki por su big y fue creado por kaguya quien era el progenitor de todos los chakras por lo que es muy consciente de lo que podría hacer recolectar los nueve una vez extraídos los ojos de naruto se abrieron al darse cuenta después de uniendo todo junto está tratando de revivir al jubi y luego resucitar a kaguya naruto se preparó lo mejor que pudo y centró su presencia puramente en zetsu mientras en él se movía hacia un lado y el ser de masa negra lentamente comenzaba a caminar hacia el medio de la calle no podía preocuparse por cómo estaba el resto de su equipo en ese momento o incluso que tan lejos estaban de aquí naruto sabía que las cosas iban cuesta abajo rápidamente a juzgar por la sonrisa maliciosa que apareció en el rostro de zetsu disfrutaré erradicando tu existencia de la faz de este mundo siempre fuiste su favorito ella siempre se había esforzado mucho para hacer las cosas bien incluso yendo tan lejos como para crear el mugen tsukuyomi con el propósito de crear un mundo donde tú y ella podrían existir juntos solos en armonía no fue difícil darse cuenta de los sentimientos de odio absoluto que se unieron a todas y cada una de las palabras de zetsu ella no podía verlo pero yo puedo tu existencia sólo le traerá más dolor y sufrimiento no la dejaré sufrir más entonces seremos solos ella y yo juntos sólo entonces seré digno de okara el amor de sama naruto no entendía completamente de qué estaba divagando zetsu pero logró comprender que estaba relacionado con kaguya y que zetsu tenía más interés en matarlo que en perseguir al hinshri ki aquí en la ciudad como debería haberlo hecho un miembro de este akatsuki el hecho de que su compañero fuera completamente despectivo de que no iban a perseguir a hinshri ki también era motivo de preocupación necesitaba dar el primer paso y que en puño de fuego levantando su puño hacia atrás mientras lo convertía en fuego naruto lanzó una columna de llamas hacia adelante con poder y tamaño que podrían atravesar la mayoría de los edificios en el sector sur que serían derribados junto con zetsu el único konohanin le puso tanto poder como pudo sin desestabilizar su técnica favorita llamándolo jutsu simplemente no se sentía bien con la intención de vaporizar a zetsu con este primer movimiento no podía arriesgarse a dar el ser una oportunidad de contraatacar sin embargo ese plan nunca tuvo la intención de hacerse realidad ya que con un solo movimiento de su mano zetsu creó un vórtice igualmente grande de niebla negra que aparentemente absorbió el ataque anterior de naruto dejando al ravenete aturdido por un momento mientras cesaba su inútil intento en el de zetsu vida al ver la expresión confusa del chico zetsu pensó en frotar sal en las heridas esta habilidad me ha elegido con ella me he convertido en el más fuerte de esta generación y de muchos antes incluso entre las logias es único tu cuerpo es fuego verdad yo soy darkness con esas palabras dichas zetsu produjo un vórtice de oscuridad en espiral desde su espalda que se elevó en el aire haciendo que el brillo del día sin nube se atenuara con su presencia oscuridad naruto cuestionó sin haber recordado nunca un chakra fruto de esa naturaleza solo debe haber cinco frutos que representen los cinco elementos naturales los cuales son fuego agua tierra relámpagos y viento aunque la oscuridad que emanaba de la persona ante él era sin duda una habilidad de fruto de chakra fácilmente perceptible por cualquier portador de un fruto de chakra así es no puedes tocarme la arrogancia en la voz de zetsu no era una cantidad pequeña en el sentido de la palabra pero con la cantidad de poder que estaba liberando tenía derecho a ser lo de todas las frutas de chakra cultivadas por el árbol shinju la que tiene este poder es conocida como la más malvada de todas no se puede encontrar igual que todas las demás frutas nací con este poder cuando ok a sama me creó mientras aún estaba fusionada con shinju ella conocía todos los secretos de shinju y me dio el más grande de todos naruto no sabía nada de esto su conocimiento de la historia de kaguya y el árbol shinju se limitaba a lo que hace sabía lo que significa que dado que hace no sabía que existía tal fruta y que zetsu tenía posesión de ella naruto no podría haber sabido tal hecho estaba viajando en un territorio inexplorado en este momento la influencia de la oscuridad posiblemente podría ser ilimitada porque no te doy una pequeña demostración matarte no será entretenido a menos que luches zetsu habló mientras la oscuridad que emanaba de su cuerpo se multiplicaba por 10 bloqueando la mayor parte de la luz emitida por el sol y dejando la mayor parte del área como si fuera de noche no te preocupes no voy a ir tras ti todavía sólo quédate ahí mira bien la ciudad calabozo canalizando toda la oscuridad que había liberado a la atmósfera de regreso hacia su cuerpo zetsu empujó su palma hacia el suelo y extendió su oscuridad a través de ella imitando el movimiento de las olas del agua chocando contra esa orilla la oscuridad rápidamente comenzó a fluir y se extendió por el suelo de tierra como si tuviera una mente propia hasta que cubrió toda el área del sector sur con un empujón final el suelo comenzó a temblar con una intensidad similar a un terremoto cuando la atracción de la oscuridad se hizo más intensa tragándose todo a su paso edificios casas árboles monumentos todo fue tragado por la oscuridad y aplastado por su influencia hasta que simplemente dejó de existir cuando volvió a converger con zetsu y la técnica disminuyó la única estructura que quedaba en lo que quedaba del sector sur era la pequeña tienda en la que naruto estaba encaramado naruto finalmente se dio cuenta de la absoluta desesperanza de la situación ya que se vio obligado a ver como una sección completa de una ciudad era aplastada por la influencia de la oscuridad hasta que simplemente dejó de existir naruto no se hacía ilusiones de que este hombre fácilmente podría haber hecho lo mismo por toda la ciudad si lo hubiera deseado y sólo que no lo había hecho ya que eso era sólo una demostración de su poder las diferencias en su poder eran demasiado grandes la oscuridad es gravera el poder de atraer cualquier cosa y no escatimar ni un solo rayo de luz la oscuridad es un vacío que devora y aplasta todo zetsu expresó recuperando su compostura anterior cuando la oscuridad regresó a él hasta que sólo cubrió sus manos porque no te muestro lo que pasó liberación liberando la masa en espiral de oscuridad de su espalda una vez más zetsu expulsó todos los restos de lo que su oscuridad se había tragado de una vez trozos de madera destrozados partes aplastadas de edificios casas aplastadas y mucho más fueron expulsados de una vez hasta que los restos crearon un gran anillo a su alrededor que se extendía por millas dejando sólo un claro en el medio de todo donde los tres de ellos se puso de pie esto parece una habilidad bastante problemática hasta ahora no sé dónde estaban los habitantes del pueblo pero si estuvieran en esos edificios probablemente estén muertos en este momento aunque algo más ha molestado yo hasta ahora nunca había oído hablar de esta fruta de la oscuridad pero él afirma que es un tipo de logía al igual que los demás si es así porque necesitaba absorber miliken en lugar de dejarlo pasar él eran los pensamientos de naruto mientras miraba a su enemigo desde el único edificio que aún se encontraba en el área recubriendo sus dedos con fuego naruto junto sus dedos índices en forma de cruz emanando un rayo de luz en forma de cruz que se fijó en su objetivo viajando a través de ese rayo de luz solitario naruto lanzó una gran columna de fuego en forma de cruz a velocidades increíbles hacia zetsu sólo momentos después de haber terminado de liberar lo que quedaba del sector sur jika fuego cruzado sin saberlo demostrando que la teoría anterior de naruto era correcta zetsu conjuró una barrera de niebla negra para absorber el poderoso ataque en lugar de evitarlo como cualquier logía debería haber sido capaz de hacer cuando el miembro de akatsuki dispersó la oscuridad después de anular por completo su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando vio la mirada analizadora que el chico le estaba dando veo que ya has notado una de las flagrantes debilidades de la fruta de mi chakra naturalmente el mayor de todos los poderes tendría un inconveniente o dos zetsu comentó sin emoción cambiando su mirada penetrante del chico al edificio en el que todavía estaba parado había dejado esa estructura solitaria en el área simplemente para demostrarle a ese insecto el poder que tenía pero ahora parecía que se interpondría en el camino de la matanza que estaba por venir levantando sólo uno de sus brazos zetsu apuntó al edificio y toda el área que lo rodea destacando sólo el aspecto de gravedad de sus habilidades en lugar de una combinación de los dos como solía hacer con un solo movimiento de muñeca la gravedad que rodeaba toda el área de la estructura solitaria aumentó hasta que se volvió insoportable que el edificio permaneciera en pie y mucho menos una persona en menos de un lapso de un segundo todo el edificio cedió ante el increíble aumento de presión agrietándose y colapsando hasta convertirse en una simple pila de madera rota al igual que el resto del área circundante sin embargo el daño no sólo se detuvo en el edificio el suelo circundante se vio obligado a agrietarse y derrumbarse lo que hizo imposible que alguien en el área objetivo permaneciera de pie como era de esperar naruto se vio obligado a descender sobre los restos de la estructura en la que estaba previamente posado mientras lo sostenía allí la inmensa fuerza de gravedad se había dado cuenta de lo poderosa que podía ser la gravedad cuando zetsu había destruido parte de la ciudad pero verla y ser sometido a ella fue una experiencia completamente diferente naruto se sintió como un insecto enfrentándose a un dragón nunca antes había sentido miedo en su vida era así como se sentía si no estuviera siendo aplastado actualmente por al menos 100 veces la gravedad normal estaba seguro de que estaría temblando en ese momento aunque todavía podía sentir el sudor frío que le brotaba de la cara si no hubiera sido hecho de fuego seguramente ya estaría muerto ya que los pedazos de madera rotos habían perforado su cuerpo cuando el edificio se derrumbó incluso el fuego había estado sujeto a la gravedad nada podía escapar a la influencia de la gravedad convocando toda la fuerza que tenía a su alcance naruto luchó contra la fuerza omnipresente que lo juzgaba y se obligó a arrodillarse apretando los dientes tan fuerte como pudo mientras apretaba sus manos con la fuerza suficiente para sacar sangre con un empujón final naruto logró forzarse a sí mismo hacia atrás sobre sus propios pies a pesar de que la gravedad intentaba obligarlo a ponerse de rodillas naruto dio un solo paso hacia adelante y luego otro seguía repitiendo el imposible proceso de caminar bajo una presión tan intensa puso todo lo que tenía en los simples movimientos de caminar hasta que logró salir de los restos de la estructura derrumbada y pisar el suelo roto ante él por las de naruto no se arrodillaría ante nadie al ver que naruto ya no se vería obligado a arrodillarse la gravedad de repente volvió a la normalidad lo que hizo que naruto se tambaleara hacia adelante por lo ligero que se sentía antes de recuperarse levantó la vista del suelo que había ocupado su visión durante los últimos minutos y captó la sonrisa de satisfacción de zetsu esa solo había sido otra demostración de su poder se dio cuenta naruto ya te lo dije la oscuridad arrastra todo shuriken kunai espadas fuego e incluso relámpagos no puedo esquivar ataques como el resto de ustedes no puedo convertirme en mi propio elemento en realidad mi cuerpo absorbe mucho más dolor debido a yami yami no mi pero con tanto poder a mi disposición creo que esos inconvenientes son solo pequeñas molestias en este punto una vez más la niebla negra comenzó a irradiar desde la espalda y los hombros de zetsu aunque esta vez no fue en la forma del vórtice que se usó para liberar todo lo que absorbía zetsu continuó hablando pero a cambio de esos riesgos hay una cosa más que soy capaz de absorber kurouzu vórtice negro extendiendo un brazo hacia adelante la niebla negra que rodeaba la mano de zetsu comenzó a moverse en forma de espiral la gravedad de la oscuridad puede absorber con precisión la entidad de los usuarios de la fruta del chakra naruto se quedó allí por un momento con una mirada inquisitiva en su rostro ya que no estaba pasando nada hasta el momento pero tan pronto como comenzó a preguntarse si la técnica era un fracaso un inmenso tirón de gravedad lo empujó hacia adelante hasta que estuvo en las manos de zetsu un segundo después en un momento estaba parado a más de 30 metros de distancia y al siguiente zetsu lo estaba maltratando los ojos de naruto se agrandaron cuando sintió la mano de zetsu agarrando su hombro con una fuerza que no se reflejaba en su físico había esperado que su enemigo fuera consciente de aquí y tuviera un alto nivel de dominio sobre él pero nunca había esperado que su intangibilidad se cancelara por completo este no era el trabajo de ningún tipo de aquí como se siente ya lo has descubierto zetsu se burló mientras miraba al chico que ahora estaba a su alcance de ninguna manera justo cuando naruto se dio cuenta de lo que estaba pasando zetsu levantó su brazo libre hacia atrás y golpeó con el puño las tripas del desorientado naruto con una fuerza que hizo que yo se sintiera como un golpe de amor la fuerza detrás del golpe obligó a naruto a toser un poco de sangre antes de ser arrojado a través del claro hacia uno de los límites del campo de batalla que era una casa que había sido partida por la mitad antes después de sentirse intocable durante tanto naruto maldijo su desafortunada suerte por encontrarse con dos personas que podrían dañarlo en el mismo día con su cuerpo gritando por piedad naruto se empujó fuera del cráter en el lado de la casa que había creado el impacto forzando a su cuerpo a deslizarse por la pared hasta que llegó al suelo con la espalda aún apoyada contra la estructura naruto tomó sus dedos índice y medio y se limpió un poco de la sangre que manaba de las comisuras de su boca casi sin creer que esto pudiera estar sucediendo a pesar de que lo habían golpeado bastante bien hace solo unas horas pero este tipo estaba en un nivel completamente diferente entendiste en el momento en que te agarré la otra cosa que mi oscuridad puede absorber es los poderes del fruto del chakra en otras palabras al ser tocado aquellos con habilidades de los frutos del chakra no pueden usar su habilidad durante ese tiempo aunque funciona mejor en usuarios de frutas de chakra y aquellos con cierta intangibilidad mis poderes pueden anular el chakra de cualquier ser mientras los toque mientras zetsu se jactaba de su fuerza naruto lentamente volvió a ponerse de piel así que está bien siempre y cuando no me atrapen naruto habló en voz baja más para sí mismo que para zetsu con varios escenarios diferentes ya corriendo por su mente sin embargo zetsu pareció escuchar su susurro ya te he demostrado que nunca puedes escapar de la influencia de la oscuridad pero aún tienes esperanza me aseguraré de corregir eso parece que no tengo mucho para salir de esto naruto agarró arrancó lo que quedaba de su camisa de malla rasgada de su cuerpo y agarró su hombro sangrante necesitaría sus llamas de fénix tanto como pudiera más tarde por lo que no podía desperdiciarlas en las pocas heridas y huesos fracturados que tenía en ese momento sino que estaban enfocados en los huesos rotos y rotos dentro de su cuerpo si sus evaluaciones eran correctas sólo le quedaba suficiente chakra de marco para restaurar completamente su cuerpo una vez más después de desperdiciar tanto durante la invasión de konoha y su batalla anterior con ho esas llamas fueron el resultado de que marco implantó su chakra fénix en el cuerpo de naruto no era natural para él por lo tanto el chakra no se regeneraría dentro de su cuerpo la única forma de recuperar esas llamas era hacer un viaje al reino del fénix e implantar más de su chakra dentro de él realmente deseaba no haber usado tanto de ellas en su pelea anterior entonces de nuevo si no hubiera tenido ese golpe probablemente habría destrozado la mayoría de los huesos de su pecho naruto no estaba exactamente en la mejor posición en ese momento sea como fuere seguramente será una batalla cuesta arriba Kurousu, vórtice negro una vez más, Zetsu extendió su brazo izquierdo hacia adelante con la oscuridad en espiral que lo rodeaba haciendo que naruto fuera empujado hacia adelante por los efectos de la gravedad mierda no otra vez naruto fue tomado por sorpresa la primera vez que Zetsu usó esta técnica ya que no tenía idea de lo que realmente haría sin embargo, esta vez tuvo tiempo para analizar su situación actual debido a haber experimentado esto antes el tirón de la gravedad era demasiado fuerte para que él tratara de escapar incluso un Shunshin o Shinsoku, Extreme Speed, sería inútil para escapar de su tirón sin embargo, eso no significaba que estuviera completamente sin opciones Shinka, Shiranui, Llama Sagrada Fuego Desconocido Encendiendo sus manos con grandes ráfagas de llamas de color naranja carmesí mientras estaba en el aire naruto arrojó largas lanzas hechas de fuego hacia adelante ambas perforando el pecho de Zetsu y simultáneamente quemándole el interior lo que lo obligó a encogerse antes de dejar escapar un gran rugido de dolor sin embargo, Naruto tampoco se fue fácil cuando Zetsu balanceó su brazo derecho hacia abajo en el cuello de Naruto lo que lo obligó a apretar los dientes mientras aún tosía una gran cantidad de sangre y sus ojos rodaron hacia la parte posterior de su cabeza ese tampoco fue el final, ya que cuando las lanzas que perforaban el pecho de Zetsu se encendieron con llamas aún más calientes que comenzaron a extenderse y devorar sus entrañas arrojó a Naruto a través del claro una vez más y al pie de otro edificio cuando la nube de polvo se despejó de donde había aterrizado Naruto se estaba agarrando el cuello por el dolor después de volver a ponerse de pie una vez más maldita sea, casi me rompe el cuello, tiene una habilidad bastante problemática no puedo permitirme que vuelva a hacer eso, tendré que mantener la distancia mientras Naruto entendía la situación después de recuperar sus sentidos Zetsu gritaba de dolor mientras agarraba las lanzas en llamas y las absorbía de su pecho con su oscuridad sin embargo, no se pudo ver y se desconocía si tenía órganos internos o no el hecho de que esas lanzas tuvieran tal efecto no cambió significaba que a pesar de que él es la manifestación de la voluntad de Kaguya aún podría ser asesinado, aunque será mucho más difícil que un humano normal Naruto se tambaleó hacia adelante, sus ojos nunca dejaron a Zetsu mientras se agarraba el hombro mientras seguía sangrando profusamente estaba bastante seguro de que estaba roto en este punto o en el mejor de los casos fracturado una pelea física estaría más allá de su capacidad en este punto incluso si nunca había planeado hacerlo en primer lugar aún así, podría no permitirse que eso le obstaculice Enhum, Flaminet agitando los brazos hacia los costados Naruto erigió un gran muro de llamas que rodeaba todo el claro y se elevaba hacia el cielo bañando el campo de batalla de un tono naranja carmesí calentando la atmósfera dramáticamente e impidiendo que nadie entrara o saliera más que él mismo aunque Zetsu probablemente podría absorberlo con su oscuridad si se le diera suficiente tiempo pero huir no era lo que estaba planeando aquí en realidad, la mayoría de sus planes se habían ido a la mierda después de descubrir las habilidades de Zetsu para anular el chakra así que estaba pensando sobre la marcha como ahora realmente no tenía muchas opciones de pie a varias millas del claro en lo alto de algunos de los restos en él silbó en agradecimiento mientras miraba la pared de llamas que se elevaba hacia el cielo el chico estaba peleando mucho mejor de lo que esperaba demonios el chico incluso estaba empujando a Zetsu hacia atrás un poco no es un mal chico no está nada mal en él sonrió con suficiencia mientras deseaba poder hacer algo pero por ahora tenía la tarea de ocuparse de cualquier atención no deseada además de observar al Hinshriki por supuesto aunque realmente no le importaba mucho eso sin duda serían una decepción muy pocos podrían hacer frente al poder del rayo estos Hinshriki no encajarían en esa categoría todavía estaban lejos de todos modos pero los sonidos de la lucha seguramente los harían acelerar el paso tal vez entonces él podría probar al pequeño mocoso de fuego por sí mismo aunque Zetsu no ha terminado contigo todavía con lo inflexible que estaba en venir aquí no dejarás este cementerio a menos que sea como un cadáver mutilado colgando sobre su hombro y ya está listo y ya está listo Gracias por ver el video.